Atacando Nacional, va Papelito, lo marcaron, increíble, lo marcaron, increíble, rebota, gol, 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 gol de Nacional, Sebastián Fernández, Sebastián Papelito Fernández, en el mismo arco que le dio el campeonato a perdura, levantaron la pelota larga, no llegó el cortopiento, se le ganó Papelito, enganchó contra la última línea, apretado, daba la sensación que lo marcaban, y el rebote se termina clavando al fondo del arco, para abrir la cuenta, en el mismo arco del gol del campeonato, Sebastián Fernández para buscar el intermedio, para que pase a ganar Nacional, para escribir un papelito al intermedio, Nacional 1, Danubio 0, Papelito para el tricolor Trabosh, 30 años, bienvenido a casa Pero primero Viudé, con un cambio de orientación, impactante, le apuntó a la cabeza del cortoprieto, queda claro que Prieto están parchando, y que no es un lateral de origen, a las espaldas, lo masajeó, lo durmió, Papelito Fernández, y después, Sebastián Fernández, en estado puro, como recolector y clasificador de residuos, Adentro del área, todo lo que toca, lo transforma en oro, el oro, en fútbol, se llama gol, y con gol, de Sebastián Fernández, otra vez, en jardines, lo ganó Nacional 1 a 0 Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10 Gol número 44 de Nacional, en el campeonato uruguayo, cuarto de Sebastián Fernández Puede venir, tiró Zunino, está, gol, goool, 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 goool. Metió la pelota Romero, que tuvo un tiempo más, le dijo Tomay a celo a Zunino, que disparó a tres velos una rosca bárbara, que se clavó en el ángulo superior derecho, para hundirse al fondo del arco, y a los 6'40, pone el segundo Nacional, Zunino, espectacular, disparo, para bajarle la persiana al partido, para pensar en la definición del intermedio, Nacional 2, Danubio Cero. Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa. Y en fútbol, una pared para destruir una defensa, un muro defensivo, la pelota atrás, apoyando el ataque de segunda línea, el Colo Romero para jugar una colgadita, y después Zunino, en el cara a cara, de una, revés de pie derecho, en modo Roger Federer, la colgó arriba, todo red. Para Matías Zunino, lo gana Nacional, 2 a 0, y el domingo, irá a la final del intermedio. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10. Gol número 45 de Nacional en este campeonato uruguayo, tercero de Matías Zunino.